Son las 8 y 7 de la mañana del viernes 7 de junio, comenzamos nuestro programa como cada día con Patricia del Río. Patricia, buenos días. Muy buenos días, Fernando. ¿Cómo están todos nuestros amigos el día de hoy? Es una fiesta patriótica hoy porque se conmemora el aniversario de la batalla de Arica y es una vieja tradición, por lo menos que remonta a principios del siglo XX, celebrar el día de hoy, el día del juramento y la fidelidad a la bandera nacional. Y hemos invitado por eso, pero no solo por eso, a un congresista que ha sido destacado, miembro de la Fuerza Armada, almirante de nuestra Marina de Guerra, que si estoy bien informado es el único oficial general de la Fuerza Armada que está en el Congreso Nacional hoy porque el otro, un general indigno, es hoy prófugo de la justicia, señor Donaire, y felizmente que no lo vemos hoy, que es el día de la bandera. Señor Carlos Tubino, buenos días. Muy buenos días, Fernando, Patricia, un saludo a las personas que ven y escuchan el programa. Bueno, lo hemos invitado en su calidad de vocero de la bancada de Fuerza Popular, vocero que ha tenido que desplegar roles diplomáticos que no le conocíamos y para los cuales no estaba entrenado usted en la Marina, donde ha sido más bien creo un comando, ¿no? Acá, lejos de ser comando, es el que organiza y el que morigera los resultados de su acción como vocero, es que se ha probado la confianza en el gobierno y que la Comisión de Constitución, dirigida por su compañera de bancada, Rosa Barta, está trabajando ya en los proyectos presentados por el gobierno para conseguir una reforma política. Almirante Tubino, usted como un hombre que ama el orden, estoy seguro que desea que la política sea transformada a través de instituciones que salgan del trabajo parlamentario. ¿Cómo hacemos para garantizar que el voto de confianza pueda ser traducido en proyectos de ley que respeten la inspiración de lo propuesto por el presidente de la República? Yo te agradezco, Fernando, la introducción y decirte primeramente que luego que salga de acá voy a la Plaza Bolognesi, una plaza que siempre me ha impresionado, sobre todo que conozco la historia, conozco la historia del momento que se inauguró esa plaza en 1905 y donde estuvo presente Roque Sáenz Peña, diputado argentino que vino al Perú a combatir al lado del ejército luego de que luchó en las cámaras para que Argentina declarara la guerra a Chile, cosa que no se logró, y estuvo en el Morro de Arica. Y luego pasan los años, estuvo preso, estuvo herido en el Morro de Arica, pasan los años, viene acá en 1905 a la inauguración de este hermoso monumento a Francisco Bolognesi y luego en 1910 fue presidente de Argentina. Yo he sido agregado naval en Argentina y lógicamente recuerdo este hecho porque es una persona que fue un caballero, esos antiguos que hoy en el Perú debemos mirarlos. Es curioso porque la figura de Grau, que por supuesto es absolutamente admirable, es más conocida alrededor de Bolognesi hubo muchísima gente valerosa como Roque Sáenz Peña, como Alfonso Ugarte, como muchísimos otros que sabiendo que tenían una batalla absolutamente perdida, sin apoyo, sitiados, se quedaron ahí. Y la historia es sumamente emocionante porque ir a pelear sabiendo que vas a morir es tal vez el desafío más grande por tu patria, porque no tienes ninguna esperanza de ganar, simplemente te mueve el derecho a defender tu patria. Así es, y yo creo que esos ejemplos hoy el Perú los necesita para nuestros jóvenes, para los políticos y decir lo siguiente, con relación a lo que estamos viviendo en el Congreso. Primeramente, yo creo que sí tenemos el compromiso firme de que las reformas políticas hay que hacerlas. Ahora, en los Congresos nosotros tenemos que buscar consensos y nosotros no estamos con ningún espíritu de obstrucción, de que no se hagan las reformas, porque pensamos en el futuro. Hay personas que a veces tienen animaversión hacia nosotros, lo que estamos en el Congreso coyunturalmente ahora, pero cuando... ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué cree usted que hay... Diferentes factores, diferentes cosas que también les hemos visto, errores que hemos cometido y situaciones de momento, pero lo que sí es cierto es que las reformas constitucionales, eso para que lo sepa la población, son para el futuro, o sea, son para siempre. Por eso es que hay que tener mucho cuidado en las reformas constitucionales, porque la Constitución no es una ley que la puedo cambiar de un día para otro. Entonces, hay que pensarlas bien, pero hay que hacerlas. Ahora, yo veo a veces en el gobierno mucha preocupación en los tiempos, pero revisando lo que ha sucedido en el Congreso antes, yo creo que este tema de que tenemos que aprobar en dos legislaturas tiene varias salidas, no es la única la que ha planteado el gobierno. ¿Cómo varias salidas? ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, supongamos que hubiera alguna ley que no se aprueba hasta el 28 de julio, supongamos. Entonces, yo puedo, entre agosto y diciembre, hacer dos legislaturas. Yo puedo agarrar y hago una convocatoria al Pleno del Congreso, hago un cambio en el reglamento muy rápido, y yo hago una legislatura hasta octubre, y después hago otra legislatura de octubre hasta abril. Y se hace. O sea, hay muchas salidas, hay antecedentes en el Congreso que han aprobado en dos legislaturas en tres días. Claro, convocando a una nueva legislatura. Ahora, usted nos ha dicho que el Perú necesita hacer reformas de nuestra institución de edad política, y que la bancada de Fuerza Popular colaborará en eso. Sin embargo, hemos notado que su bancada votó de manera dividida, y que una minoría, es cierto, votó contra la confianza. Pero, algunos miembros importantes de esa minoría llamaron al presidente de la República dictador. Consideraban que aquello que se les estaba solicitando votar era consolidar un golpe de Estado. ¿En qué quedan esas visiones? Que tengo entendido, no es la postura oficial de la bancada, puesto que el vocero que es usted, votó a favor de la confianza. Sí, efectivamente. Mira, en este tema de los planteamientos que ha hecho el Poder Ejecutivo, y como los ha hecho, efectivamente hay dos posiciones. Yo respeto las dos posiciones. ¿Por qué? Porque hay fundamentos que lo han explicado mucho mejor que lo que yo puedo explicar, constitucionalistas que han explicado a favor, y otros en contra de ambos, ambas posiciones. Entonces, cuando uno revisa, por ejemplo, la constitución política de Perú, que la tengo acá en la mano, en el artículo 206, queda claro en el artículo 206 que no es el Poder Ejecutivo, no es el presidente de la República el que tiene mayores prerrogativas para los cambios constitucionales. Porque no las puede observar las leyes de cambio constitucional. No puede observarlas una vez establecidas. Así es. Esas son las únicas leyes que no puedo observar. Entonces, si yo no puedo observar esas leyes, ¿cómo puedo condicionar y poner condiciones? Ese es otro signo de interrogación. Después, los congresistas, dice claramente ese artículo, pueden presentar un proyecto de ley de reforma constitucional. El presidente también puede hacerlo, pero con acuerdo del Consejo de Ministros. Entonces, básicamente, se le da al Congreso todo el poder para hacer cambios y se delega el poder constituyente en el Congreso. Entonces, yo creo que acá tenemos que serenarnos todos. Yo creo que el señor presidente del Consejo de Ministros, Salvador de Solar, va a ir al Congreso, va a ir a defender la posición que tiene y tenemos que llegar a consensos. Y yo creo que al final las cosas se van a hacer, se tienen que hacer. Bueno, es una buena noticia lo que nos está usted confirmando. Vamos a hacer una pausa y luego quisiera que nos explique qué cambios le parecen a usted indispensables. Hay esos seis proyectos, pero sin duda otros. Cuando usted deje el Congreso del 21, ¿qué legado quisiera que usted y su bancada colaboren con otras para dar a nuestro país? Quisiera que nos explique, desde su punto de vista, qué cambios le parecen indispensables. Pero vamos primero, por favor, al mirante Carlos Tubino, a una pausa. Radio Corazón presenta la voz que cautivó a toda Hispanoamérica. Amaya Montero en Lima, celebrando 22 años de carrera y lo mejor de la oreja de Van Gogh. 19 de junio, Centro de Convenciones María Angola. Entradas a la venta en teletiquet de Buoni Metro. Amaya Montero en Lima, gracias a Quijate Consors. El Judo es un arte marcial y deporte olímpico de combate de origen japonés. En contra de lo que generalmente se piensa o podría parecer dado su carácter de lucha, el Judo no es un deporte violento ya que la fuerza física no es un elemento fundamental. Desde el comienzo de su práctica, en base a los reglamentos, se busca la mayor eficacia con el mínimo esfuerzo. El Judo en los Juegos Panamericanos se disputará del 8 al 11 de agosto en el mismo escenario del Polideportivo 1 de la Videna y también con la disputa de 14 categorías entre varones y damas. ¿Te has preguntado cuánto representa el gasto por movilidad mensualmente o anualmente en tu vida? Vamos a poner un ejemplo. Las personas gastan en promedio 5 soles al día para ir a trabajar y regresar a casa. Eso significa 25 soles por semana. Pero, ¿qué pasa si un día te levantaste tarde, no sé, por flojera o te demoraste un poco más en casa? Ese día tendrás que tomar un taxi para no llegar tarde. Lo que va a pasar es que gastes probablemente 10 soles más previstos a tu presupuesto, asumiendo que el taxi te cuesta 15 soles. Si lo multiplicamos al mes esos 10 soles, vamos a tener 40 soles mensuales adicionales. Te sigue sin sonar mucho, probablemente, pero dale, trabájalo por un año. Vas a tener 480 soles adicionales a tu presupuesto. Con ese ahorro podrías ayudar a comprar los regalos de Navidad. Ordena tus finanzas y ordena tu vida. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafone, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafone. RPP. Confianza por todos los medios. Son las 8 y 20 de la mañana. Estamos entrevistando al vocero de la bancada de Fuerza Popular, el almirante Carlos Tubino, y le hemos preguntado ¿qué le parece a usted indispensable? ¿Con qué le gustaría asociar su nombre y su impulso político para que hayan cambios en la institucionalidad política de nuestro país? Sí, mira, yo creo que hay que hacer una serie de cambios que permitan lo siguiente. Primero, nosotros no podemos tener un país que tiene el gran drama de la lucha contra la pobreza, en los porcentajes que tenemos que disminuirlos de todas maneras hacia el siglo XXI. Tenemos que hacer los cambios que sean necesarios para que nuestra economía crezca, crezca mínimo al 5% o 6%. No podemos estar en la situación actual. Por otro lado, cuando uno ve la situación de las inversiones mineras en el Perú, que el Perú es un país que básicamente no ha explotado ni el 8% de la riqueza minera que tiene, yo creo que ahí se tiene que llegar a algún acuerdo, modificar las cosas que sean necesarias para que no haya esa tremenda oposición que tiene nuestro campesinado, la gente que desconfía de la minería hoy del siglo XXI. Se hicieron muchos abusos antes, entonces al final eso tenemos que solucionarlo. Por otro lado, con relación a nuestras Fuerzas Armadas, sí también tengo temas que yo quisiera que se vieran y se analizaran mirando hacia el siglo XXI. Nosotros tenemos toda una riqueza en nuestro territorio, pero ahora que camino en la Amazonía, el 60% del territorio peruano es amazónico, pero no miramos a la Amazonía. Nuestras Fuerzas Armadas están muy poco desplegadas en todo ese territorio. ¿Estamos perdiendo la guerra contra los remanentes terroristas y narcotraficantes en el Brahim? Yo no creo que estemos perdiendo, sino que estamos en una situación estabilizada en la zona, pero la verdadera lucha que tenemos que hacer ahí es contra el narcotráfico y concluir con esto. Hay que tomar decisiones. ¿Cuáles, por ejemplo, no se toman? Por ejemplo, una decisión importante que debería tomar el gobierno es cambiar de estrategia, de una estrategia con tensión, una estrategia ofensiva hacia el narcotráfico, con todos los medios que tiene disponible el Estado. No solamente las Fuerzas Armadas, que tenemos una ley para que las Fuerzas Armadas en zona de emergencia puedan actuar contra el narcotráfico. Se emplea muy poco. Por otro lado, solamente en operaciones combinadas, pero no se prepara todo el personal para que todo el personal pueda actuar. Eso en interdición. Pero después habría que hacer, ya entrar al tema de sustitución de cultivos, pero con un presupuesto importante para que la gente pueda creer que no necesariamente trabajando con coca puedes lograr mantener a tu familia. Entonces, eso se tiene que hacer. Si no va de acá a 20 años, vamos a seguir con el tema del BRAE. El BRAE no va a concluir cuando se detenga o se controle lo que hacen los hermanos Quipe Palomino. Ahí no va a concluir, ahí no se va a pacificar el BRAE. El BRAE se va a pacificar no solamente cuando se logre contener a esa gente, sino cuando toda esa área esté dentro de la legalidad. No podemos seguir como estamos. Entonces, hay cosas importantes que hacer en el Perú. Las Fuerzas Armadas, a mi concepto, deben redesplegarse en el territorio nacional mirando hacia el siglo XXI. De acuerdo. Regresemos a los temas políticos. Patricia del Río quería preguntarle sobre eso. Quería saber si se está haciendo algún seguimiento de lo que ha ocurrido en Madre de Dios, en toda la intervención que ha hecho el gobierno para retener o detener la minería ilegal. Porque se hizo un gran despliegue y todos estos temas políticos nos han dejado como al margen de lo que ocurre ahí, que acarrea un problema de toda índole económico, social, militar, porque además son zonas liberadas. ¿Hay alguna del Congreso? ¿Está haciendo algún tipo de seguimiento? Sí, mira, tienes toda la razón cuando has explicado que desgraciadamente todos estos pleitos políticos y que vivimos continuamente de un tema al otro nos perjudican tremendamente en nuestro país. Y yo por eso he reflexionado cuando he votado a favor de no generar sin querer un problema mayor de crispación política. Entonces, acá lo que tenemos que ver es que efectivamente tenemos que hacer seguimiento y no se hace un seguimiento como corresponde a lo que acabas de decir. Debería ser mucho más fuerte porque lo que ha sucedido en Madre de Dios con la minería ilegal es, mira, algo que nos escandaliza. No, no solamente a nosotros, al mundo, porque la Amazonía es un pulmón de la humanidad. Además, se han movilizado recursos, hay tropas instauradas en la zona y ahí nos llegan denuncias de que en realidad lo único que se está haciendo, como suele ocurrir en estos casos, porque no es un tema fácil de manejar, es que la gente se arrima un poco más allá, ¿no es cierto? Se liberan determinados espacios y las actividades ilegales se van un poco más allá. Que es como acá pasa en las calles de Lima cuando se trata, o en las calles de cualquier ciudad cuando se trata de mover a los ambulantes, por ejemplo, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, son cantidades de dinero invertidas que no necesariamente dan los resultados esperados, ¿no? Mira, y como lo acabas de decir, efectivamente todo ese tema amazónico es importantísimo porque lo que tenemos que ver es de que la Amazonía es un pulmón de la humanidad y hacia el siglo XXI va a tener un valor increíble y tenemos que cuidarla. Tenemos que preocuparnos de que nuestras Fuerzas Armadas estén presentes también ahí. No tenemos que seguir mirando a los problemas desgraciados que tuvimos, por ejemplo, en el siglo XIX y eso no debe ser la visión que debemos tener con relación a las Fuerzas Armadas sino también en el cuidado de los lugares donde en el siglo XXI va a tener un alto valor. Esa pregunta, porque sé que le preocupa especialmente la Amazonía, pero tengo dos preguntas que hacerles sobre lo que va a pasar en el Congreso en estos días. Ya se levantó en la comisión pertinente la inmunidad para el caso del señor Mamani para que se le pueda investigar por el otro caso en el que está involucrado. Eso tiene que pasar a pleno. ¿Será confirmado en pleno? Mira, eso justamente lo tiene que ver el señor Salaver y debe convocar a la Junta de Portavoces para ver estas cosas. Nosotros, y hay gente que no me creerá, nosotros no estamos para proteger a nadie. O sea, cada quien tiene que ver los problemas de índole personal a los cuales pueda estar involucrado. Nosotros no vamos a estar haciendo esas votaciones que alguna persona lo toma como blindaje y la demostración son las votaciones que hemos hecho el día de ayer en la Comisión de Levantamiento de Inmunidad. Yo creo que hay temas que se tienen que ver, que se tienen que asumir a título personal y no comprometer a las bancadas ni a los partidos políticos. El pedido de Salaverri para una acción de amparo para que no sea investigado por la Comisión de Ética y su caso no se ve en el Congreso qué opinión le merece. Sí, mira, para una persona que ha sido formada como en mi caso lo que yo no entiendo es cómo el señor Salaverri que es el llamado a defender la institucionalidad y los procedimientos internos del Congreso él como presidente del Congreso tenga que recurrir a otro poder del Estado para detener un procedimiento que no ha concluido en el Congreso y que la congresista Janet Sánchez lo ha estado manejando por cerca de seis meses. Él dice que es porque lo que pasa es que lo están juzgando por venganza y que este es una, digamos, componente entre los apristas y los fujimoristas para sacarlo de camino. Mira, no hay eso y no lo estoy conduciendo de esa manera y decir lo siguiente acá nosotros tenemos ahora 53 votos y no todos los congresistas van a todos los plenos. 51 me parece. Bueno, no. Hay dos menos si es que tomé nota. Tenían 55, ahora tienen 53. Disculpe, señor Gocero. Entonces, pero acá hay un tema acá hay un tema importante es que nosotros no tenemos los votos para llevado esto al pleno poder inmediatamente ni escuchar lo que va a decir él y sacarlo. No los tenemos. Entonces, es una gran preocupación la que él tiene en este momento y con justa razón pero yo no estaría procediendo como él ha hecho. En todo caso, él ha dicho que no tiene autoridad usted para referirse a ese tema ni para criticarlo puesto que se escondió en un automóvil no dio la cara. ¿Qué es lo que ha pasado? No, no, no. ¿Qué hace usted dentro de los automóviles, señor Rubino? Muy 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 yo te agradezco la pregunta porque el tema es otro. Nosotros estábamos en la última reunión que tuvimos justamente viendo estos temas de la cuestión de confianza acordamos que no íbamos a hacer declaraciones entonces a la hora de salir en mi carro me comenzaron a golpear la puerta, la ventana entonces yo reaccioné y me tomaron una foto fue una cuestión totalmente circunstancial pero eso no es como él en algún momento ha querido decir como una cuestión de que me falta valentía yo he puesto el pecho por el Perú por muchos años y la verdad que mi conciencia que es el mejor juez que tengo está muy tranquilo. ¿Y va a seguir poniendo usted el pecho por la gobernabilidad de manera tal que algunos termocéfalos de su bancada no impongan el miedo al golpismo y que desacrediten al jefe de estado? Primero no estoy de acuerdo con tu expresión de termocéfalos Cabeza caliente pero yo lo que trato es de respetar toda la forma de pensar eso es un grupo que no es un rebaño son personas cada quien tiene una forma de pensar a los partidos políticos nos falta ideología en el Perú somos partidos jóvenes y manejarse allí en ese ambiente donde hay diferentes formas de enfocar las cosas es difícil pero estamos en eso estamos en ese camino y estamos en un camino donde también hemos hecho un análisis de muchos errores que hemos cometido yo creo que hacia el futuro tenemos que mirar las cosas de otra manera no somos los cavernarios los obstruccionistas que algunos nos han invitado algunos con con su forma también de pensar que a veces exageran porque no conocen todo lo que sucede en el Congreso si yo no los critico tampoco porque en el día a día en el Congreso tú vas a ver que hay gente muy honorable hay gente que efectivamente no debería estar en el Congreso pero que al final somos representantes de la sociedad la sociedad peruana y ninguna sociedad es perfecta siempre hay gente de todas las maneras de pensar pero creo que ahí tienen que tener un poco de cuidado porque hay una crisis de representación y decir somos así porque el pueblo peruano es así yo no quiero ofenderlo señor Tuvino creo que es ofensivo para los peruanos porque los peruanos no somos personas que nos escondemos para no para no responder por nuestros actos no somos personas que nos apañamos en puestos para no ser sancionados no lo digo por usted pero hay un montón de congresistas que no representan a ningún peruano entonces decir así la sociedad y esto es un reflejo de la sociedad si fuera así no habría una crisis de representación yo estoy de acuerdo con lo que dices y efectivamente en el Perú hay una crisis de representatividad por supuesto porque somos el congreso más pequeño en representatividad en Latinoamérica somos 33 millones de personas para 130 congresistas y además porque se les eligió para otra cosa y en el camino se ha ido deformando en este pleito entre ejecutivo y legislativo lo que tienen que hacer entonces ya no representan a la población desde el momento que más importante es el pleito que legislar para el Perú entonces no quiero parecer que estoy dando sermones pero creo que les queda un tiempo importante para demostrar que sí se puede trabajar en favor del Perú más allá de los pleitos y creo que el pueblo y la ciudadanía lo va a reconocer en la medida en que eso se traduzca en acciones muchas gracias Carlos Tubino vocero de la bancada de la bancada de la bancada hemos comprendido tres conclusiones que usted no se esconde en los automóviles número uno que no hay termocéfalos en su bancada y que el conjunto de los congresistas de la bancada popular va a trabajar para la gobernabilidad de nuestro país y la reforma política la próxima vez que suba la ventanilla y salude como los artistas de cine eso va a ser mejor muchas gracias señor Tubino que tenga buenos días y un buen fin de semana y sobre todo un feliz día de la bandera que usted va a celebrar nos lo ha dicho en la plaza de la bandera si mira yo agradezco y eso que que se ha mencionado de carro etcétera son experiencias que aprendo porque yo con las canas que tengo en la cabeza sigo aprendiendo todos los días y eso es bueno que sepan los jóvenes bueno muy bien hemos aprendido también nosotros muchas gracias señor Tubino buenos días 8 y 34 pausa y regresamos a ampliación de noticias la presidenta de la comisión de ética Janet Sánchez lamentó que Daniel Salaberry recurra a medidas judiciales para evitar ser investigado y negó alguna irregularidad en su grupo de trabajo la comisión especial encargada de la elección de los miembros de la junta nacional de justicia informará hoy ante el congreso los resultados de su primer proceso de selección el presidente de la república Martín Vizcarra anunció que desde el 15 de junio sólo podrán ingresar al país los venezolanos con pasaporte y visa correspondiente el poder judicial dictó siete meses de prisión preventiva contra la profesora que atropelló a seis menores de edad en Miraflores al menos 420 migrantes que se dirigían a Estados Unidos fueron detenidos en México cerca de la frontera con Guatemala Ángel Comiso fue presentado como el nuevo entrenador de universitario de deportes el argentino se disculpó con los hinchas cremas por su polémica salida del año 2014 si estás pensando en solicitar un crédito hipotecario primero tienes que evaluar tu capacidad de pago y al evaluar la capacidad de pago me refiero a cuánto es lo que de tu sueldo vas a destinar para el pago de créditos ojo no solamente consideres el tema de la vivienda también considera si tienes un crédito vehicular o algún pago por tarjeta de crédito la suma de todos estos pagos no debe ser mayor al 30 o el 40% de tus ingresos si quieres ayudarte un poco y tienes una pareja puedes sumar los ingresos de esta persona también y entre los dos podrán tener ese 30 o 40% para poder pagar una cuota un poco más alta otro tema importante a la hora de pedir un crédito hipotecario es el tema de los intereses cuando nosotros hablamos de intereses muchas veces pensamos que al tener mayor plazo mi cuota va a ser más baja por lo tanto voy a pagar un poco menos te recomiendo algo pide una simulación para el crédito de 15 20 y 25 años compara la cuota de 15 años con la de 25 si la diferencia es muy grande podrás tener una cuota de 25 años sin ningún problema y pagar el crédito en ese tiempo pero si tú ves que la diferencia es corta no es mejor tener un crédito solo por 15 años y no estar endeudado durante 10 años más espero te sirvan estas recomendaciones no sabes he escuchado por ahí que todos los peruanos que tengan los apellidos como figuran en una larga lista de la embajada de españa obtendrán la nacionalidad española inmediatamente así que si te apellidas Gómez Chávez Gutiérrez Pérez es una oportunidad que no puedes dejar pasar hay mentiras disfrazadas de noticia felizmente existe RPP confianza por todos los medios la silla donde usted se sienta cuesta cuando viajamos la mesa donde usted pone sus papeles cuesta en ningún momento se me comunicó que aquel programa que ya había sido entregado ya había sido subido al sistema simplemente dejó de ser transmitido y ha entrado en una suerte en una suerte de parálisis en una suerte de catatonia en cuanto a la acción bueno ingresa en estos momentos el presidente de la república Martín Vizcarra está de manera sorpresiva en el congreso de la república pueden estar trabajando actualmente en el consejo nacional de la maestra cuando aún nada está dicho en los asuntos que realmente importan sus protagonistas se sientan aquí cada noche a las 9 por RPP Televisión tenemos que saber que todos nos encontramos en una central de riesgo si tú pagas tus cuentas a tiempo vas a ser siempre categoría normal si tienes un atraso probablemente hasta 8 días podrás ser considerado como un cliente con problemas potenciales lo importante para todos nosotros es que siempre nos mantengamos con los pagos puntuales es vital entender eso ¿por qué? porque muchas veces al estar registrados de una manera negativa lo que vamos a tener son intereses más caros cuando una institución financiera te vaya a otorgar un préstamo va a coberturarse va a protegerse porque puede ser que tú no le pagues a tiempo si tienes un comportamiento crediticio adecuado tus tasas de interés serán más bajas aprovecha sé consciente y paga tus cosas a tiempo radio oxígeno radio oxígeno clásicos del rock'n' pop tres sujetos armados nos están asaltando desde muy temprano la denuncia de padres de padres de familia de un colegio en el que acusan a una profesora de maltrato infantil y la verdad que los testimonios son bastante reveladores Diana te escuchamos gracias Patricia Fernando y hay más testimonios y aquí se habla de por lo menos seis casos de menores que habrían sido agredidos por la profesora Sirena Alanya señora Milena Monsalve usted nos hablaba de otros casos ¿qué ha pasado? sí efectivamente como representante de APAFA les puedo emitir la información de que si han habido seis casos han habido dos cambios de aula más cuatro niños que están fuera de circulación educativa ¿por qué se han ido los niños? por maltrato supuestamente por maltrato han tenido maltrato por parte de la misirena y no han tenido respuesta a los papás es tanto así que es el temor que tienen los papás de regresar obvio si tu hijo te dice mamá me han pegado por el poto o mamá me han pegado un cuaderno por la cabeza o de diferentes acciones sus papás no los van a traer exactamente y les comentamos que esta agresión no solamente se habría llevado a cabo en contra de menores sino que también hay una denuncia en contra de un auxiliar señora usted ¿qué sabe al respecto? bueno la verdad supuestamente yo era la persona agredida pero agarró por el lado más débil que fue una de las auxiliares que los papás habíamos contratado para el salón ¿qué le hizo? ¿qué le habría hecho a la profesora Sirena este auxiliar? bueno la agarró en plena calle y la amedrentó la amenazó y todo eso hay una denuncia en la comisaría pendiente que nos citaron acá el 16 está mostrando una citación a cargo de la comisaría de la zona bueno vamos a ver en qué resulta porque supuestamente este amedrentamiento había sido para mí ahora hay que informarles también que acaba de llegar al centro educativo San Andrés de San Juan de Miraflores la directora del colegio la señora Yanina Gómez González quien nos ha indicado lo siguiente ella ha dicho que no está en sus manos el retiro de esta maestra lo cual no nos explicamos por qué si es la autoridad a cargo no se hace responsable de los pequeños que están aquí que posiblemente que posiblemente toman algún tipo tienen algún tipo de peligro entonces esperan a los padres de familia que definitivamente se tomen cartas en el asunto sabemos también que ha llegado en algunos momentos la misma profesora Silena Alanya Torres y también un representante del UGEL 01 para que a raíz de la denuncia difundida en RPP se pueda hacer algo con respecto a las denuncias de estas madres de familia adelante con ustedes Diana dos preguntas bueno necesitamos la que se manifieste una vez el ministerio de educación porque es increíble que no haya una no existe la posibilidad de que una directora de colegio pueda separar a una profesora que tiene todos estos conflictos queríamos saber cuál es la edad de los niños que tenía su cargo esta profesora acusada reiterada a veces de casos de maltrato la edad es de tres años Patricia tres años es por eso la preocupación de los padres de familia son niños que a veces tienen que ir acompañados a los servicios higiénicos por la propia profesora y que según estas madres no las acompaña y que a veces los pequeñitos terminan pues misionando en las sillas de cada uno de los salones claro y en todo caso es un momento en el que los niños tienen que enseñárseles no se les puede mandar solos de cualquier manera bueno Diana nos reiteras el nombre del centro educativo por favor y a qué UGEL pertenece si es posible el centro educativo nacional San Andrés de San Juan de Miraflores y también y pertenece al UGEL 01 nada más para terminar hay madres de familia que nos están grabando acá dicen que son de otros salones pero están alejadas de nosotros y no nos dan su versión bueno pero parece que la profesora la profesora tiene su su propia barra dentro del colegio y esto no se tiene que resolver ni en RPP ni entre los profesores ni a golpes afuera del colegio como parece que está ocurriendo a ver el Ministerio de Educación que está esperando son niños de tres años expuestos a posibles maltratos Patricia y por lo que comprendo nuestra compañera periodista que va para informar ahí se hace grabar alguien considera que el tema es ella así es efectivamente efectivamente seguiremos dando cuenta aunque hayan personas que estén disgustadas por esto es inaceptable que se maltrate con violencia física en las nalgas por lo que se los ha dicho a niños de tres años las cosas que hemos escuchado más temprano eran terribles Fernando de niñas que son pellizcados de niños que por ejemplo se hicieron encima porque son niñitos chiquitos todavía la profesora les pone pañal y polo y los deja en pañal todo el día es una serie de hechos en que en estos casos si bien hay una investigación por medio lo primero que se hace es separar al adulto del aula para proteger a los niños y después se verá si las denuncias eran exageradas ciertas no ciertas pero lo primero que se hace es separar al adulto del niño para proteger al niño daremos cuenta entonces de lo que pasa en ese centro escolar de San Juan de Miraflores y en todas las escuelas de nuestro país son las 8.45 hacemos una pausa hablaremos después por una parte con el abogado del congresista Daniel Salaberri que ha sido mencionado acá y con Mariana Benavente de la encuestadora Vox Populi que tiene una encuesta reciente quedarnos a conocer primero vamos a una pausa un día como hoy llega gracias a Universidad Continental la universidad de la cuarta revolución industrial con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje un día como hoy 7 de junio en 1848 nace en París el pintor post impresionista Paul Gauguin quien fuera primero banquero y agente de bolsa declara rechazar la cultura occidental y se refugia a los 43 años en Tahití para emprender una vida dedicada a la pintura inspirador del estilo faubista muere en la miseria y amargado en 1903 sin el reconocimiento al que aspiraba y considerándose un artista olvidado por el mundo 32 años más tarde un día como hoy en 1880 dentro del contexto de la guerra del pacífico las fuerzas chilenas toman por asalto el Morro de Arica último reducto de las tropas peruanas comandadas por el coronel Francisco Bolognesi después de varios días de enfrentamientos y de negociaciones las tropas chilenas asaltan las defensas del Morro y tras fiero combate lo toman por la mañana el coronel Bolognesi como una gran cantidad de oficiales y soldados peruanos pierde la vida en la cruenta batalla esto sucedió un 7 de junio un día como hoy un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental la universidad de la cuarta revolución industrial con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje tres sujetos armados nos están asaltando cuando estés lejos de sentirte seguro contacta al Rotafone la línea de ayuda más efectiva llámanos al 438-8008 contáctanos a nuestro whatsapp 951-431013 o encuéntranos en facebook y twitter usando el hashtag Rotafone no sabes he escuchado por ahí que todos los peruanos que tengan los apellidos como figuran en una larga lista de la embajada de España obtendrán la nacionalidad española inmediatamente así que si te apellidas Gómez Chávez Gutiérrez Pérez es una oportunidad que no puedes dejar pasar hay mentiras disfrazadas de noticia felizmente existe RPP confianza por todos los medios la silla donde usted se sienta cuesta cuando viajamos la mesa donde usted pone sus papeles cuesta en ningún momento se me comunicó que aquel programa que ya había sido entregado ya había sido subido al sistema simplemente dejó de ser transmitido y ha entrado en una suerte en una suerte de parálisis una suerte de catatonia en cuanto a la acción bueno ingresa en estos momentos el presidente de la república Martín Vizcarra está de manera sorpresiva en el congreso de la república pueden estar trabajando actualmente en el consejo nacional de la magistratura cuando aún nada está dicho en los asuntos que realmente importan sus protagonistas se sientan aquí cada noche a las 9 por RPP Televisión tenemos que saber que todos nos encontramos en una central de riesgo si tú pagas tus cuentas a tiempo vas a ser siempre categoría normal si tienes un atraso probablemente hasta 8 días podrás ser considerado como un cliente con problemas potenciales lo importante para todos nosotros es que siempre nos mantengamos con los pagos puntuales es vital entender eso ¿por qué? porque muchas veces al estar registrados de una manera negativa lo que vamos a tener son intereses más caros cuando una institución financiera te vaya a otorgar un préstamo va a coberturarse va a protegerse porque puede ser que tú no le pagues a tiempo si tienes un comportamiento crediticio adecuado tus tasas de interés serán más bajas aprovecha sé consciente y paga tus cosas a tiempo radio oxígeno radio oxígeno vemos el mundo diferente porque respiramos música radio oxígeno clásicos del rock and pop rpp confianza por todos los medios rpp confianza 8 y 51 de la mañana tomamos contacto con el abogado Benji Espinosa que es el abogado del presidente del congreso Daniel Salaberri en la causa que ha planteado ante un juzgado en Trujillo señor Espinosa buenos días Fernando Patricio muy buenos días queremos comprender tres puntos por favor en primer lugar ¿por qué un congresista que además es el presidente de este poder del estado recurre a la justicia para neutralizar el voto de sus compañeros en segundo lugar ¿por qué es que toma esta iniciativa judicial en Trujillo sabiéndose que es la capital de la región de la que él es congresista y en donde quiso ser alcalde y en tercer lugar ¿por qué no ha esperado que el proceso parlamentario culmine es decir que el tema pase al pleno y se precipite a buscar impedir que el proceso parlamentario tenga lugar y llegue a conclusiones como las que él como presidente ha impulsado en el caso de otros congresistas bien en primer lugar ha acudido al poder judicial concretamente un proceso constitucional de amparo porque se han cometido ya y acá no hablamos de amenazas de violación a los derechos sino de violaciones consumadas al derecho al debido proceso parlamentario dentro de la comisión de ética entre otras garantías se han vulnerado el derecho a la defensa en su manifestación del derecho a conocer los cargos y el derecho a ser juzgado por un órgano imparcial eso en primer lugar en segundo lugar ¿por qué Trujillo? porque no solo tiene el domicilio allá sino que lo más importante es que él ha sido elegido por los votantes trujillanos de la libertad y si a Daniel Salaberry lo suspendiera se vería comprometido precisamente la representación política que tiene de la libertad en tercer lugar no hay ninguna precipitación ni premura ni prisa acá lo que hay es un reclamo válido y se está haciendo en el momento y este reclamo apunta y voy a poner un ejemplo entre otras cosas de lo que se está cuestionando la demanda de amparo es que hay una flagrante violación al debido proceso por ejemplo el artículo 42 número 1 literal del reglamento de la comisión de ética dice que los congresistas que forman parte de la comisión de ética no pueden participar ni en el proceso de investigación y deberán abstenerse de emitir su voto cuando se trate de los congresistas que denuncian el hecho ante la comisión de ética ¿qué ha pasado acá? ha pasado que el congresista Marco Millaciro Araciro quien es el denunciante de este hecho contra Daniel Salaberry y la comisión de ética ha participado ha intervenido en el proceso investigativo y al hacerlo no solo ha violado el reglamento de la comisión de ética sino que se ha convertido en juez y parte órgano denunciante y órgano que va a juzgar la causa eso es grave entonces por eso nosotros consideramos que habiéndose violado el debido proceso lo que corresponde es que un juzgado constitucional ampare el derecho al debido proceso de congresistas Salaberry a ver hay varias discrepancias en realidad en términos legales que creo que no vamos a resolver acá y que son absolutamente cuestionables y además para las cuales además existe una respuesta de parte de la comisión de ética ha estado la señora Janet Sánchez explicando que ha habido debido proceso ella hay que reconocer no se ha caracterizado en estos últimos tiempos por favorecer a nadie ha sido una congresista que ha llevado adelante las reinvestigaciones en ética con bastante profesionalismo dice que el señor Salaverri tuvo todo a su disposición para responder lo cierto es que esto la comisión de ética es una recomendación acá no está acusando a nadie de nada hay un hecho realmente grave hay documentos falsos que salieron de la oficina del señor Salaverri y que finalmente están en su sustentación de informe anual de su labor como congresista que él haya sido sorprendido o no eso es algo que justamente será que el pleno que libere pero cuál es la seguridad que existe después de la medida tomada por el congresista Salaverri mañana el señor Mamani también se considerará un perseguido y entonces también la congresista Aranculí que también está en un proceso dirá que a ella no le están dando las garantías y abre una puerta en que desinstitucionaliza absolutamente las el fuero legislativo para resolver internamente sus problemas podría él haber recurrido a esta acción luego de terminado el proceso dentro del congreso de la república y no ha elegido ese camino lo que ocurre es que no se puede esperar que se consume una arbitrariedad ya hay claras afectaciones al medio del proceso lo que dice la presidenta de la comisión de ética Yaneth Sánchez es absolutamente inexacto por ejemplo lo que no puede dejar de reconocer Yaneth Sánchez es que lo que se dice es que se presentó informes de la semana de representación falsificados lo que no dice es que hubo una pericia grafotécnica que determinó que esa firma que se pretendía atribuir a Daniel Salaverri no es su firma que se le falsificó de manera agurda bueno señor Espinosa la verdad que usted creo que no ha escuchado completo la señora Sánchez si dijo que había se había aprobado la falsificación de la firma pero también señaló que en un informe anual que el congresista Salaverri si avaló con su firma estaban esos documentos y no solo eso se ha señalado que esos viajes que han sido sustentados con informes falsos el congresista Salaverri cobro viáticos pidió pasajes entonces no le digo que el señor Salaverri sea culpable de pero lo cierto es que en cualquier caso olvidémonos del señor Salaverri su pleito con fuerza popular dejemos de lado ese punto cualquier congresista tendría que someterse a una investigación y a una deliberación en el pleno en la medida en que respeten el debido proceso hasta ahora no nos queda claro cuál es la parte del debido proceso que no se ha respetado señor usted estuvo durante la presentación genética no hemos escuchado ese argumento ustedes han ido se han presentado han hablado el señor el señor se ha defendido y un tema es poder participar para formular tus descargos en la comisión de ética y otro tema muy distinto que se ha violado de manera incuestionable es que el congresista Villaciro que denuncia el hecho participa en el proceso investigativo violando su propio reglamento en la comisión de ética bueno entonces eso se plantea ante el pleno que va a votar si el señor Salaverri es responsable o no por eso es que esta instancia pasa a pleno no está agotada en la comisión de ética si ha habido una irregularidad el pleno también puede deliberar al respecto yo le pregunto señor Espinosa si además ojo porque el congresista Salaverri no ha convocado a pleno el jueves a ver primero tiene que haber siempre un tiempo razonable toda causa que se ve en el pleno que va a juzgar este y otras causas tiene que haber